Lente Regional, noticias y opinión. Está registrando una difícil situación de orden público que tiene a los habitantes en medio del fuego cruzado de los grupos armargen de la ley. Uno de los puntos, creo que era el punto principal, era precisamente para tratar el tema del desplazamiento que viene ocurriendo en varios municipios. Hemos tocado el tema de un desplazamiento que hubo en el municipio de Albania ya hace un tiempo y el más frecuente que es el de municipio del Pauquil. Lamentablemente hoy vino la comunidad, vinieron unos delegados de esas comunidades, pero nos hemos encontrado que no hay una posibilidad y que no hay el más mínimo recurso o la disponibilidad mejor para que estas comunidades puedan retornar a sus fincas y a sus casas ahí en la inspección de Bolivia. La situación se ha agravado ahí, nos comentan que han seguido los enfrentamientos. La semana pasada hubo enfrentamientos entre los dos actores y legados en la jurisdicción del caserío de Miramar. Ya nos reportan que vuelve nuevamente a haber enfrentamientos entre estos actores en las veredas de Cabaña y Buenos Aires. Buenos Aires, Pauquil, Cabaña, Montañita. Es decir, que se ha agravado la situación. Lamentablemente para la gente es muy difícil retornar en esa situación. Entonces, yo creo que se va a tener que reevaluar ese tema. El coronel comandante de la decimasegunda brigada nos presenta un informe, pero no nos ha dicho qué acciones se van a tomar para brindarle seguridad a la gente que está viviendo en estos poblados. Entonces, tal como vinimos, nos vamos, como diríamos, porque no hay una... La incertidumbre, mejor, de la comunidad, pues no fue solucionada. Según la presidenta de Asojuntas, es inminente la posibilidad de más desplazamientos de familias desde alguna zona del departamento donde hay presencia de grupos armados ilegales. En una oportunidad yo decía, no estamos quedando solos. O sea, en este tema va a ser muy difícil que la gente retorne. Lo más fácil, lo que vemos ahora es que es muy posible que de las comunidades siga saliendo gente. Muy difícil el tema, por ejemplo, con los niños. Están quedándose sin estudio, porque nos hablan que los profesores también salieron de la región. Bueno, no sé cómo les están ofreciendo educación, porque nos hablan que lo están haciendo de manera virtual, cuando realmente nosotros sabemos que en esa región no existe tal virtualidad. Es una pregunta que reiteradamente se la hizo la procuradora al secretario de Educación sobre este tema. No hay tema de mejoramiento de salud, las vías, es decir, seguimos tal como estamos. No hay ninguna solución y los actores armados siguen allá haciendo las suyas y no hay presencia real que nos pueda garantizar una muy buena seguridad para los campesinos y habitantes de esta región. No lo hay. También Rosemario Betancur denunció que siguen las amenazas e intimidaciones contra presidentes de Junta de Acción Comunal y líderes sociales en el departamento de Caquetán. Hice un llamado a las autoridades para que pongan atención y presten la seguridad a esas personas que trabajan por las comunidades. Además de los actores ilegales que hay, pues pululan ahora una cantidad de vivos y gente que a nombre de algunas organizaciones comunales están pidiendo plata a los comerciantes. Y quiero aprovechar para hacer esa denuncia porque desde la montañita hay unas personas que se hacen pasar por presidentes de juntas para pedirle plata a las comunidades comerciantes aquí en Florencia. Igualmente sabemos que desde, no sé si de la cárcel o no sé de dónde, pero siguen llamando a presidentes, siguen haciéndoles estas llamadas intimidantes y pues eso, además de la situación que tenemos de orden público con los actores ilegales que se encuentran en la región, pues tenemos esos otros actores que están por allá, que no conocemos y que actúan de manera invisible, pero que a la gente siguen llamando, lo siguen extorsionando, lo siguen chantajeando y presionando. Entonces es muy complicada esa situación que tenemos nosotros. Finalmente la presidenta de las ojuntas manifestó que los líderes comunales y sociales seguirán trabajando por las comunidades a pesar del riesgo que existe por las continuas amenazas. Con la cámara de Everson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. En Borjar tenemos maquinaria de última tecnología. Esta es nuestra cortadora eléctrica, con la cual podemos realizar cortes de calibre 30 galvanizada hasta calibre 16 y en HR calibre 2.5 hasta calibre media. En esta empresa nos caracterizamos por nuestra exactitud en las medidas. Si requieren nuestro servicio, llámanos ya por HAT, dobladora y cortadora.